...una parte de este Mijas hoy, en este miércoles, en 18 de enero. No se vayan, quédense con nosotros. Ya estamos de vuelta, son las once y media, como decíamos, afrontamos la segunda hora de programa en directo como cada día en Mijas hoy. Ayer tuvimos un adelanto de una iniciativa que tiene entre otros objetivos concienciar a los jóvenes de que existen otras sociedades, otras realidades. Es además a través del cine, del formato de un corto y además de la mano de un hombre ya experimentado en esto de la dirección. No lo narraban en directo ayer, pero hemos aprovechado hoy para poder contar más detalles sobre este proyecto. Para ello contamos con el concejal de Educación de Mijas, Hipólito Zapico. Muy buenos días. Buenos días. Y la directora del IES en las Lagunas, María Adelaida. Buenos días. Camacho, perdón. Adela. Adela, perdón. Adela Camacho. El tema de Adelaida viene del tema de la consejera de Educación que también visitaba hace unos días Mijas. Ayer conocimos unas pinceladas de este proyecto, un corto que se va a proyectar en el Teatro de las Lagunas el próximo 26 de enero, enfocado, si no me equivoco, a los alumnos de cuarto de ESO. Y primero de bachillerato. Y primero de bachillerato. ¿Con qué objetivo, Adela? El objetivo es alfabetizar al alumno. Llevamos mucho tiempo en los centros trabajando el plan lector, pero un grupo de profesionales se unieron en la plataforma, en la red social Cero en Conducta y la Tribu 2.0. Y, bueno, pues quisimos ir un poco más allá y llevar a los centros también el plan audiovisual. Trabajar en formato tele, vídeo, cine con los alumnos y hacer que ellos adquirieran valores de espíritu crítico también a través de algo que para ellos es mucho más habitual, que son los medios audiovisuales, que el plan lector, que ya sí está muy consolidado en ellos y muy introducidos en los distintos currículos. El plan lector, resumidamente, ¿qué es ese plan? El plan lector es un plan que se inició ya hace bastante tiempo, como diga Adela, está muy consolidado. Y hemos de decir que Málaga fue un poco pionera y cabeza de puente en esta aventura de animar a la lectura en los centros educativos. Básicamente era poner en marcha las bibliotecas de los centros escolares y diseñar un plan dentro de cada centro para mejorar los niveles de lectura y animar, no solamente con una cuestión estadística, sino también animar a que los chicos empezaran con la lectura como un hobby, como algo habitual en su dinámica. Eso tiene una repercusión directamente en los resultados académicos. Un niño que lee bien entiende bien lo que tiene que estudiar y eso ayudará a mejorar su proyección educativa. No lo hemos comentado porque lo conocemos por su trayectoria como director durante casi dos décadas de El Virgen de la Peña. Sí. No me equivoco. Algo más. Algo más, más de dos décadas. Como director de un centro de educación primaria en el municipio y desde hace unos meses pues como concejal de educación ya en servicio exclusivo. Además nos consta que en esta nueva etapa como edil de este área estás volviendo a reactivar ese funcionamiento de la biblioteca en todos los colegios, no solo en el que tú has ejercido como director. Sí, hombre, por supuesto, ahora desde mi perspectiva tengo que tener una perspectiva más amplia, evidentemente. Sí, y con el tema de este plan lector yo sé las dificultades que tienen los directores de los centros con los presupuestos siempre son insuficientes para dotar a las bibliotecas de colecciones adecuadas y actuales que puedan moverse con cierto ritmo en el desarrollo del plan lector. Entonces una de las cosas que hemos hecho, que esta mañana he estado hablando con los bibliotecarios y posiblemente si no el viernes o el lunes empezaremos a repartir el lote de libros que hemos comprado para las bibliotecas, pero para hacer un préstamo colectivo a los colegios. Tuvimos una reunión con las maestras bibliotecarias de primaria, nos indicaron qué necesidades podían tener, con eso hablamos con los bibliotecarios. Se han comprado 1.500 libros en distintos lotes de libros actuales, de infantiles, de ciencias adecuadas a las necesidades que nos demandaban los centros educativos y los vamos a poner a... Vamos, ya se ha hecho la compra, la catalogación, son 1.500 libros, son muchos libros. Un trabajo de campo importante. Un trabajo que hay que agradecer a los bibliotecarios que se han volcado con esta iniciativa. Y ya aprovecho, ya que tengo aquí una directora de secundaria, que mi idea es para este presupuesto nuevo iniciar esto mismo, pero en secundaria. Aquí estamos soltando primicias de cara a este 2017 en cuanto a educación y lectura. Adela Camacho, directora Ariel La Laguna, nos decían que una vez que los alumnos ya son más mayores, ya entendemos que la lectura saben ya disfrutarla. Ahora acercáis los conocimientos o, como decíamos, otros conocimientos a través de otros formatos, como es el audiovisual. Además, también se ha utilizado en muchas campañas contra la droga, contra el alcoholismo. De hecho, vamos a hablar en unos minutos también de este tipo de problemas en los adolescentes. Y ahora decidí hacerlo con un corto de Pablo de la Chica, que está nominado en varios departamentos a los Goya de este año, que se llama The Other Kids. ¿Por qué este proyecto? ¿Por qué este corto, este trabajo? Bueno, eso a lo mejor Pablo tiene más idea de por qué lo ha hecho. Sí que a nivel educativo nosotros lo hemos recogido y nos ha parecido una buena idea llevarlo como un estreno educativo, que es lo que solemos hacer a través de esta plataforma, porque trata de valores acerca del esfuerzo, de cómo chicos del tercer mundo se esfuerzan para conseguir una beca, para seguir con sus sueños, en este caso el fútbol. Y sí, por ejemplo, llevar a nuestros chicos esa cultura del esfuerzo que parece que muchas veces ya lo hemos perdido. Ellos conseguir una beca para llegar a sus sueños, pues son pocos los estudiantes que ahora mismo se ven involucrados. Si supieran lo que nos ha costado alguno. Es verdad que ha habido unas generaciones en las que hemos tenido que esforzarnos para poder terminar estudios universitarios en este caso. Luego ha decaído ese interés por las becas, también han decaído las becas, hay que reconocerlos. Ha decaído el interés por las becas, no. Son cuestiones, permítame que diga, son cuestiones políticas, es decir, o se fomentan o no se fomentan. Si no se fomentan, se genera una sociedad más igualitaria y si no se fomentan se genera una sociedad menos igualitaria. Sí, pero también los chicos y chicas tampoco son, creo, confiantes en los valores, que es lo que estamos oyendo hoy. El valor que tiene una beca o la oportunidad que supone para llegar a esa sociedad de igualdad en las condiciones para la hora de estudiar. Me decía Adela Camacho que mejor nos contara un poquito más sobre este corto, sobre The Other Kids. El propio director es Pablo de la Chica. Por cierto, este trabajo ha ganado el premio Movistar al Mejor Documental Español en Documenta Madrid 2016. Como decíamos, dirigido y escrito por Pablo de la Chica, producido por Salón Indian Films, La Mirada Oblicua, Al Yashera Documentary Channel y en esta ocasión pues tenemos al otro lado de la línea telefónica a Pablo de la Chica. Buenos días. Buenos días. Pablo de la Chica, ¿qué se encuentra ahora mismo? En Madrid, en el frío Madrid. En Madrid. Hemos hablado estos días aquí en Mijas Comunicación, la televisión local de Mijas, de este proyecto de The Other Kids y su proyección el próximo 26 de enero en el Teatro de las Lagunas para alumnos de secundaria. Un trabajo que realiza después de ver una historia, una noticia sobre los niños de África que en un proyecto de UNICEF y el FC Barcelona tienen la oportunidad de conocer a sus ídolos del fútbol. ¿Por qué este corto? Largo, largo, largometraje. Es largometraje, disculpad, sí, tenía en mi documentación corto, largometraje, pues bueno, más minutos vamos a disfrutar del proyecto, Pablo. Cuéntanos, ¿por qué se te ocurre esta idea? Bueno, realmente he trabajado mucho tiempo en campos de refugiados y con niños en dificultades en diferentes partes del mundo y yo pues jugué al fútbol también casi a nivel profesional y siempre he visto que el fútbol es un modelo de desarrollo para poder unir gente en diferentes lenguajes y un lenguaje universal y quería un poco buscar la historia de estos chavales que conocí en 2007 gracias a unas becas deportivas y a una ciudad de Barcelona y UNICEF pues había salido uno de ellos de la guerra y había podido conocer a sus ídolos. Y en la investigación pues digamos que el personaje protagonista me descubrí a mí, no lo descubrí yo a Reagan y a Reagan pues me ha mostrado durante cuatro años de rodaje toda su lucha por hacer la educación, por defender su familia, por poder comer y por seguir sus sueños. ¿Quién es Muvirur Rican? Pues Muvirur Rican es un niño de ahora ya casi nueve años, pero yo lo conocí con cinco y empezamos el rodaje con cinco, que es puro corazón, puro motor y capitán de su equipo de niños, que sobre todo es una persona adulta ya porque conoce más crudo de los vertederos de Uganda, de las mafias, del lado oscuro que nadie conoce, pero tiene en la cabeza que tiene que estudiar porque si no estudia pues sabe a dónde va a acabar o dónde va a volver y es pues eso, puro corazón para defender su futuro gracias a la educación. ¿Qué otros personajes aparecen en este largometraje? Pues tenemos un grandísimo entrenador que es un héroe, uno de los típicos héroes sin capa que recogen a niños del vertedero y los unen y los buscan becas, que es Anthony. Tenemos a Papir Anthony, que es el chaval del 2007 que vino a Barcelona, a conocer al Judo Club Barcelona y tenemos colaboraciones magníficas como Fernando Torres, Sergio Ramos, Vicente del Bosque, Juan Mata o el capitán de Costa Marfil de Ayature. Comentábamos que ya has tenido, ya has sido premiado este largometraje en el mejor documental español, en Documenta Madrid 2016 y ahora, no sé si me equivoco, también estás nominado a los Goyas. Candidato. Candidato, perdón. Todavía candidato, es verdad, no se ha hecho. ¿Candidato a qué premio? No, fuimos candidato a ocho premios Goyas, ya no conseguimos entrar a la final, pero bueno, la verdad que los Goyas son un premio industrial, que también hay que darle la importancia que hay que darle, porque lo importante es que la peli se vea, se hace cine para la gente y no para ganar premios. ¿Dónde podemos? Sí, te he preguntado, dime. No, hemos ganado un premio que realmente a nosotros sí nos supone que es más importante que los Goyas, que es el Japan Prize, que se nos reconoce como la mejor película educacional del mundo para chavales entre 10 y 15 años y lo otorga Pixar y Harvard. Y la verdad es que lo recibimos de la mano del ministro japonés allí en Tokio hace un par de meses y eso sí que nos llena de especial orgullo. Ese dato no lo tenía Pablo y la verdad que es importante de destacar. Decías tú, me quedo con tu frase, de importante es que se vea. ¿Dónde la podemos ver? ¿O quién va a poder verla? Pues ahora mismo estamos en Movistar Estrenos, en Blues, con unas calificaciones muy buenas y la gente nos está dando un reporte magnífico. Me alegro. Vamos a hacer un tour escolar gracias al equipo de Cine 2.0, de Cine y Educación y Cero en Conducta, que vamos a intentar recorrer varios lugares de España y proyectarlo directamente en los colegios y poder hablar con los chavales y entrar a hablar. Un diálogo que puede surgir cosas maravillosas de ahí. Y luego pues estaremos en Canal Sur en 2018. Pues muchísimas gracias. Supongo que ya estás inmerso en otro proyecto. ¿A qué no me equivoco? Sí, sí. Estoy en uno personal de ficción que estamos escribiendo, produciendo otro para Televisión Española y tengo otro personal que también es con Niñas Soldado, que estamos ahí peleándolo. Bueno, pues para cualquier cosa ya sabes dónde estamos. Te agradecemos que nos hayas atendido a esta hora de la mañana, desde Madrid, que por cierto imagino que hará frío, bastante. Sí, unos casi menos cuatro grados esta mañana. Menos cuatro. ¿Lo ves? Yo lo decía cuando empezaba este programa, que nos quejamos en la Costa del Sol porque estamos en dos grados, cuatro grados y aquí eso no es nada. Pablo, muchísimas gracias de verdad y vamos a ver cómo disfrutan de ese largometraje los niños de aquí de Mija, los adolescentes. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Un saludo. Bueno, la verdad que es un proyecto, un largometraje que ya solo de escuchar al director y autor del mismo, a Pablo de la Chica, te entra gama de verlo y muchas veces desconocemos que existen estos trabajos, que es una pena realmente. Están fuera de circuitos comerciales habituales y entonces es difícil acceder a estas películas. De todas maneras quería destacar un poco lo que ha dicho el niño. El niño decía, el niño tiene claro que tiene que estudiar para salir del vertedero. Y independientemente de que sea una situación tan extrema como la que cuenta la película, es que el hecho, y Adela supongo que estará conmigo en esto, el hecho de que uno tiene que estudiar para poder evolucionar en la vida y alcanzar otros logros es algo que a nosotros nos duele en el alma cuando tenemos chicos que tienen muchas oportunidades en nuestros centros, son educativos. Que no saben que la tienen. Consideran que eso está ahí porque sí y no saben que eso está ahí porque se hicieron políticas educativas para que todo el mundo pudiese acceder a esa educación y poder desarrollar su talento interno y poder alcanzar otras metas en la vida. Y nos duele en el alma ver chicos que dejan pasar esas oportunidades. Después, afortunadamente, en Andalucía tenemos planes de segunda oportunidad, se pueden llamar así, como la educación de adultos, las becas de segunda oportunidad, distintas cosas para poder retomar los estudios con la población. Pero es un animal a los chicos a que tengo que estudiar. Claro que sí. Yo decía que a muchas generaciones nos ha costado muchos esfuerzos y ha merecido la pena, lo aseguro. Adela, ¿qué expectativas ves en los alumnos de cara a ese 26 de enero? ¿Cómo están? ¿Están expectantes de poder disfrutar de este algometraje? Bueno, ellos ahora mismo están trabajando en las aulas temas relacionados con ellos. Estamos trabajando en distintos departamentos, no solamente de Liela y Laguna. De todos los institutos. Están trabajando, se está trabajando, me consta, lo hemos abierto a otros centros, Vega de Mija está trabajando, Sierra de Mija también, y vamos a ver si por capacidad del propio foro del teatro podemos hacer que lleguen también algunos alumnos de la cala. Vamos a hacer el número. Pero que sí que está... Bueno, si no repetimos la proyección, ponemos un par de funciones, como los cines antiguos. Sí, o ponerla, como estaban haciendo también, en algunos centros lo están haciendo los centros, que por aquí tengo que agradecer al ayuntamiento que cuando fui con el proyecto enseguida me brindó el espacio, con lo cual no es lo mismo ponerlo en el centro, en una sala de audiovisuales, que en un espacio como el Teatro Municipal de Las Lagunas, a lo que agradezco muchísimo al ayuntamiento esa colaboración tan estrecha. Estamos aquí para eso, si no, ¿para qué lo queremos en el centro? Bueno, nos queda muy poquito, apenas un minuto para despedirnos. Adela, esperas, como docente, que la proyección de este largometraje suponga algo, ¿no? Suponga para los chavales, sobre todo, saberlo, el esfuerzo que hay que tener. Por una parte, nosotros perseguimos rescatar un poco, hacerlos conscientes del valor del esfuerzo, que eso sirve, que eso está en la vida y que eso no se puede abandonar. Y por otro lado, crear alumnos competentes con un valor crítico importante, y en este caso eso no lo da la alfabetización mediática. Muchísimas gracias. Estaremos también nosotros ese 26 de enero en el Teatro de Las Lagunas para acompañar y también conocer qué les ha parecido el largometraje a los alumnos de secundaria no solo de este centro, de Elías de Las Lagunas, sino esperemos que sean muchos más los que puedan tener aforo en ese espacio. Muchas gracias, Adela Camacho, directora de Elías de Las Lagunas, y Polito Zapico, concejal de Educación. Supongo que estos proyectos hacen que el trabajo de un político también tenga... Un político docente como soy yo, pues eso llena mucho más, desde luego. Me alegro muchísimo y, bueno, como decíamos, esperemos que cumpla con su objetivo este largometraje de Pablo de la Chica, The Other Kids. Por si les interesa verlo, se lo aconsejamos, pueden buscarlo, ya saben, decía que Movistar Plus está y también irá proyectándose en las distintas televisiones. Nosotros nos vamos a ir a Las Lagunas.